Música 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 Y dice, ahamana Consigo y imbatales Están más lejos Y ustedes, los blancos Y de distante, y libre, pero no Nos vamos para la maldita, y libre Que linda es la mañana, y libre, pero saludarte Perdimos todos con tus cosas, y presenta felicitarte Y de distante, y libre, pero saludarte Nacieron todas las flores Y el da, pilar, el paupismo, alzaron, amores, señores Perdimos todos con tus cosas, y presenta felicitarte Y de distante, y libre, pero saludarte Levantada la tierra de bañada, y aquella madre dio Y de distante, y libre, pero saludarte Y de distante, y libre, pero saludarte Y la verdad que los sueños dirían, a costar y de en tu hogar. Por a los cuatro cuadras, por tu vida, la ciudad. Hoy por el semilla y tu cumpleaños, les deseamos felicidades. Como más divertido eres, hoy te vengo a salvar. Hoy por el semilla y tu cumpleaños, te vivimos a cantar. Quinto, la cervecita pero sabe quien para, Roberto Ruiz es el de Atala. Así es el de Atala y Roberto Ruiz es el de Atala. Se dice Roberto Ruiz. Y la verdad que los sueños dirían, a costar y de en tu hogar. Y la verdad que los sueños dirían, a costar y de en tu hogar. Por eso no te preocupes, todos los vagas, Roberto Ruiz. Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí. Por eso no te preocupes, todos los vagas, Roberto Ruiz. Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí. Por eso no te preocupes, todos los vagas, Roberto Ruiz. Y la verdad que los sueños dirían, a costar y de en tu hogar. Cuando llegan las cantinas, todos los miran, cuando los vagas. Se llama Roberto Ruiz, que es el venido de Atala. Cuando llegan las cantinas, todos los miran, todos los vagas. Se llama Roberto Ruiz, que es el venido de Atala. Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí. Por eso no te preocupes, todos los vagas, Roberto Ruiz. Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí. Por eso no te preocupes, todos los vagas, Roberto Ruiz. Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí. Por eso no te preocupes, todos los vagas, Roberto Ruiz. Es el trago que yo traigo aquí, es el trago que me gusta a mí. Por eso no te preocupes, todos los vagas, Roberto Ruiz. ¡No te preocupes! 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 ¡Suscríbete! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete! 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 Eso es mucho Cuando subí se siente bonito Pero cuando bajas eso duele mucho Te lo ves Por mis cincuenta perdidas Yo entiendo tu vida Y yo muy contento Y yo De tu cuerpo se siente Y de la gente Llego ya el tiempo Puede dejar lo que yo contigo Si quieres decir que me hará tu cara fuerte Pero si Quiero yo Que tu cuerpo se seque Y que de repente Llego ya el viento Que tu cuerpo se siente bonito Y que tu cuerpo se siente bonito Y que tu cuerpo se siente bonito Llego ya el viento Llego ya el viento Música 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 Música